San Camilo San Camilo Saca fiestas, saca fiestas, saca fiestas sin tambor Saca fiestas, saca fiestas, San Camilo embarcador Un amigo que conozco que por cierto es bailador No lo quieren en su casa porque es muy sosacador San Camilo saca fiestas, se apellida embarcador Con banderas y cogestas, saca fiestas sin tambor Saca fiestas por acá, saca fiestas por allá Huele moldes y pachanga, las palandas y demás Saca fiestas, saca fiestas, saca fiestas sin tambor Saca fiestas, saca fiestas, San Camilo embarcador San Camilo embarcador San Camilo embarcador San Camilo embarcador San Camilo embarcador